¿Aburrido y sin cole? ¡Despierta! Tenemos a tus héroes favoritos. Nuestras mañanas se convierten en un sinfín de sorpresas, bromas y mucha diversión. Porque es verano y sin cole podrás disfrutar de las aventuras más trepidantes, más marchosas de toda la televisión. Vive en Antena 3 unas mañanas apasionantes con Vicky el vikingo, Don Gato, Los Pica Piedra, El Libro de la Selva, La Leyenda del Zorro, Rama, Vipi Caltas Largas, Dog House y más, mucho más. Somos 10, Colmillo Blanco y a las 12, Aventuras en África. Despierta pronto este verano y no te pierdas las mañanas de Antena 3 Televisión. ¿Esto te gusta, eh? No. ¡Gracias!